A esta hora del mediodía ya está la situación en las paradas con el problema del transporte que sigue fallando todos los días, inclusive los fines de semana. Cuéntenos tu opinión sobre el tema del transporte. Hermanito, el tema de todos los días, falta el transporte, el pasaje, el asunto. Tenemos que ir pegados toditos ahí. ¿Dónde está la seguridad del coche? Tenemos que estar separados. Hay como jardín en lata agarrado en los autos también. ¿Y hoy es terrible la falla del transporte? De eso, el transporte no hay. ¿Su nombre, por favor? Luis Hueto. Gracias, señor Luis. Bueno, aquí estamos observando usuarios en 10 de marzo, esperando por servicio de transporte a esta hora de la mañana.